Ahora que se fue, me dice, porque no vemos todas las cosas que dejó. Y al escuchar aquello, ingirió la cabeza, con el alma destrozada, digo que era. Como voy a vender, de una silla donde siempre he descansado, de una cama donde a diario se dormía, la almohada donde a veces me soñaba. Como voy a vender, la ropa que su cuerpo calificaba, la jaula y el canario que continuó, la espombra que conserva sus pisadas. Como voy a vender, la mesa del pequeño comedor. Como voy a vender, las cosas que me hablan de su amor. Ooo... como voy a vender,